8 años de Radio Natividad, la emisora católica de Altachira, queremos darte las gracias en el nombre del poderoso de Israel, de la Santísima Virgen María de Jerusalén, gracias por abrir las puertas de sus hogares a la emisora católica de Altachira y que sean muchos años más, Dios les bendiga. Feliz aniversario de Radio Natividad.